Seguro que has oído que el cambio climático nos va a afectar en muchísimas cosas, como una mayor incidencia de incendios, para los cuales se utilizan aviones como este, que es un hidroavión de extinción de incendios. Pero el cambio climático nos va a afectar de muchas más maneras que no nos imaginamos. De entrada, todos nos suena el tema de que va a aumentar el nivel del agua del mar, también que las plagas, sobre todo de mosquitos, van a tener un mayor avance. Pero una de las cosas que probablemente no te esperases es que también va a ser más difícil que vuelen los aviones, aunque en principio parece que no tiene nada que ver. No soy muy fan de la fase que voy a decir ahora, pero si no has visto los vídeos anteriores de esta serie y no sabes cómo vuelan los aviones, te recomiendo que lo hagas. Y en cualquier caso, comienza FIFIpedia. A estas alturas, seguro que sabes lo que es el cambio climático y la acumulación de gases de efecto invernadero que está habiendo en nuestra atmósfera. Y seguro que has oído de una forma un poco más suave que o arreglamos esto o nos vamos a morir todos. Y la verdad es que por muy exagerado que suene, en realidad no es para menos. Hemos oído y visto en multitud de medios de comunicación el efecto que ya está teniendo el cambio climático sobre los casquetes de hielo polar, sobre algunas cosechas, sobre el nivel del mar, sobre los mosquitos... Y todo esto son cosas que más o menos nos parecen obvias. Pero todavía hay muchas cosas que, aunque no nos parezca que están relacionadas, también se van a ver afectadas por el cambio climático. Pero es que a todo esto también hay que sumarle cosas que se prevé que van a ocurrir en un futuro y que, en algunos casos, son versiones exageradas de esto mismo que estamos viviendo ahora. La más famosa es la subida del nivel del mar, o el cambio de las estaciones y de los fenómenos climáticos. Pero es que el solo hecho de que el aire se caliente tiene muchas consecuencias más, algunas de ellas bastante inesperadas. Y una de estas consecuencias inesperadas es que los aviones vuelan peor. Bueno, los aviones y todo lo demás que vuela, por el solo hecho de que el aire esté caliente. Y si no me crees, esto es una gráfica de cuántos metros de pista le hace falta a un avión en función de la temperatura que haya. Es decir, con subir la temperatura de 35 a 45 grados, la longitud de la pista que hace falta se duplica. Pasa de 2.500 a 5.000 metros. Y la mayoría de aeropuertos tienen longitudes de pista de hasta unos 3.000 metros, aunque en algunos casos son incluso más cortas. Por si esto fuera poco, las longitudes que he dicho son las mínimas teóricas necesarias. Es decir, todavía le tendríamos que sumar un 15% de margen de seguridad que tienen todos los aeropuertos. Pero ¿para qué nos harían falta más metros de pista? Para explicarlo tenemos que irnos a la manera en que se sustentan los aviones, que si quieres verlo más en profundidad puedes hacerlo en este otro vídeo. En síntesis y rápido, una forma de explicarlo es que el avión, al cortar el aire, choca con él. Y este choque genera una fuerza hacia atrás, que es la resistencia, y otra hacia arriba, que es la sustentación. Lo que permite mantenerse en el aire, vaya. Entonces, si el aire es muy poco denso, podemos decir que hay menos aire por metro cúbico. O para ser más correctos, hay menos moléculas. Y esto lleva a que el choque que hace contra la y por tanto el empuje hacia arriba sea menor. O que la diferencia de presiones arriba y abajo sea menor, que es también parte de la sustentación. Pero es que esto no es todo, porque los motores funcionan a muy baja eficiencia cuando hay velocidades bajas, bajas presiones, y temperaturas altas. Lo primero se cumple en todos los despegues, porque el proceso de despegar es el proceso de acelerar. Y los otros dos se van a cumplir cada vez con más frecuencia si sigue aumentando la temperatura. Y no es que esto sea una predicción a futuro que hagamos y que tenga un cierto margen de error, como le encanta encontrar a los negacionistas del cambio climático. No, esto es un fenómeno que ya está pasando y que ya ha producido cancelaciones de vuelos en algunos lugares en los que se alcanzan temperaturas bastante altas. Y hasta ahora solo hemos comentado los aspectos puramente teóricos y técnicos de por qué un avión volaría peor con aire caliente. Pero en la industria aeronáutica hay infinidad de certificaciones para prácticamente todo. Los aviones son dispositivos así de seguros precisamente porque todo está certificado de una forma o de otra. Y una de estas certificaciones es la que delimita cuál es la temperatura máxima a la que puede despegar un avión. Los aviones tienen que pasar una enorme cantidad de tests para certificar su aeronavegabilidad o lo que es lo mismo, que son capaces de volar y son seguros manteniéndose en el aire. Uno de estos certificados es la ISA o ISA. La ISA es una desviación máxima de la temperatura con respecto a un estándar. Y este estándar, la ISA del lugar, es una temperatura local basada en la altura a la que se encuentra. Así, si tenemos un avión cuya ISA es más 35 y la ISA local son 15 grados, el avión no podrá despegar a una temperatura superior a los 15 grados de la ISA local más sus 35 de la certificación. Es decir, a más de 50 grados no puede despegar, aunque solo sean 51 o 50 y medio. La ISA no permite que se despegue por encima de esa temperatura. Es decir, ni siquiera es que el piloto tenga la opción de decir, venga, me arriesgo. No, es que el piloto ni siquiera puede sacar ese avión. A ver, por supuesto, una cosa que muchos propondrán es que, pues vamos a ver, si el problema es la certificación ISA, pues le quitamos la certificación ISA y le damos más metros de pista al aeropuerto y ya está, que despegue. Si el problema que tiene son los metros nada más, pues que le damos metros. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los aeropuertos internacionales y especialmente los de las grandes capitales están localizados en lugares en los que no hay manera de alargar la pista. O sea, no hay espacio para hacerlo. O bueno, mejor dicho, habría lugar si no nos importase derribar todas las casas que se han ido construyendo alrededor de los aeropuertos porque las ciudades han seguido creciendo. La otra opción es reducir la carga del avión para que pese menos, porque con un peso menor necesita menos metros de pista para despegar. Pero claro, aquí nos encontramos con otro problema. Para un avión como el Boeing 737-800, que es para el que hemos visto la gráfica anterior, por cada tonelada que reduzcamos el peso, el 83% de ese peso reducido será carga útil y el resto será combustible. Y es precisamente la carga útil lo que hace que un vuelo sea rentable y que a una compañía le merezca la pena hacerlo. O lo que es lo mismo, si reducimos tanto la carga útil vamos a tener que aumentar muchísimo las tarifas para poder mantener esos aviones siendo rentables. De hecho, es que precisamente el aumento de la carga útil que han podido llevar los aviones es lo que ha hecho que se abaraten los costes. Así que volveríamos a situaciones en las que los vuelos vuelvan a ser prohibitivos como resultaban hace unos 30 o 40 años. De todas formas, si seguimos a este ritmo no pasarán muchos años antes de que empiece a ser lo normal la cancelación de vuelos o la reducción de los pasajeros que pueden ir dentro de un avión si siguen aumentando las temperaturas como hasta ahora. Si la idea de que haya más mosquitos, mayor incidencia de enfermedades infecciosas o la subida del nivel del mar no es suficiente, quizá alguno se conciencien al darse cuenta de que también peligran sus vacaciones. ¡Qué esperanza más triste! Muchísimas gracias a todo el personal del Museo de Aeronáutica y de Astronáutica de Madrid que ha hecho esta serie de vídeos posible y especialmente a Carmen Riquelme que me ha ayudado con la documentación y con el acceso a este maravilloso museo. Y por aquí encontraréis el resto de vídeos que vayan saliendo a la serie y aquí un vídeo que según YouTube podría gustarte. Y como siempre, gracias por verme.